¡Vamos! El Campeonato de España de Lomboa regresaba un año más a la localidad asturiana de Salinas, un lugar con gran arraigo y tradición para esta modalidad y que en esta edición 2023 ha contado con la participación de más de 90 inscritos en las distintas categorías, empezando por los más jóvenes y hasta los más veteranos de la playa. El seleccionador del equipo español de Lomboa, el asturiano Ricardo Fernández Palomeque, nos hablaba de la importancia de este encuentro deportivo en Salinas y de las particularidades de esta nueva edición. Sí, ya son muchos años los que ya llevamos haciendo el Campeonato de España, al principio iba conjunto con otras categorías, pero desde hace unos años para acá ya lo hacemos siempre en Salinas y como categoría única, bueno, ahora se nos une Nivoar con nosotros, pero se nota mucho el crecimiento y como poco a poco la categoría va despuntando. En cuanto al Festival de Salinas tenemos dos partes, la parte del Campeonato de España, que evidentemente solo pueden nacionales, y luego la parte internacional, que sí que estamos viendo que está viniendo gente de fuera con nivel, pero ya no es como antes que el nivel internacional nos comía, sino que los nuestros, los Open nuestros, ya están luchando con ellos e incluso les están disputando finales, con lo que es una manera de ganar también experiencia y confianza en futuras pruebas internacionales Open. Sí, igual que hemos abierto categorías de Junior, que antes no teníamos, y ahora tenemos chicos y chicas, también estamos abriendo por arriba el abanico de gente que ha competido durante muchos años y que sigue animándose, y bueno, pues mayores de 35, mayores de 45, este año por primera vez hemos abierto mayores de 50, y bueno, pues se han apuntado gente y poco a poco se apuntará más. El Campeonato de España de Lombuara atrae a competidores de toda la geografía nacional. Tony Varela, desde Malpica, en Galicia, nos comentaba también su experiencia, en este caso como competidor, entrenador y fabricante de tablas. Bueno, sí, este año mi relación con la competición es venir mucho más centrado, preparándome físicamente, vengo súper motivado, y en las dos categorías pues que me da la posibilidad de entrar varias veces al agua y buscar el engorile, estoy muy motivado en ese aspecto. Vengo acompañando a Mateo Lema, que está en la categoría sub-18, el año pasado hizo muy buena temporada, era el primer año que competía, está súper motivado, entonces el acompañarlo a este evento de categoría superior, pues para él también es una buena aventura, una preparación. En Malpica, como siempre, estamos un poquito más alejados de esta cultura lomborder, entonces esto es una oportunidad para venir y ampliar conocimientos y descubrir lo que realmente es el lombor a un buen nivel. Bueno, pues como shaper siempre trato de traer el material más actual posible, es una oportunidad para testear, también es muy buena oportunidad para conocer, para volver a ver a otros shapers, ver otras formas, bueno, siempre es un punto de reunión importantísimo y fundamental. La relación entre shaper y competidor es conseguir llevar bajo los pies la tabla adecuada en cada momento, entonces es un proceso de experimentación fundamental y muy bueno. El lombor femenino no para de crecer y muestra de ello es la alta participación en esta edición del Campeonato de España. El lombor femenino, en realidad, estamos muy contentos con el nivel que está desarrollando, porque no solo tenemos chicas de Open, sino que tenemos también juniors que van por abajo empezando a despuntar y que nos van a dar un futuro. Incluso ahora mismo, ayer acabó el Campeonato de Europa en Portugal y teníamos a la chica en la final. En el europeo del año pasado, en Newquay, pasó lo mismo, teníamos gente en la final, entonces nos falta todavía quizás un punto de experiencia en competición, pero eso lo da el tiempo y la competición. La vasca Carlota Jauregui, que llegaba a Salinas tras su paso por el europeo por selecciones celebrado en Portugal, nos comentaba su experiencia y expectativas. Pues acabo de llegar del europeo en Santa Cruz después de hacer un cuarto puesto y nada, venimos muy motivadas, no solo para ganar, que ojalá, sino también para ver a toda la gente, que al final es un gusto estar siempre aquí con este equipazo que hay y para hacer un campeonato bonito con la federación, que nos está apoyando mucho. Pues el longboard a nivel nacional, la verdad que está mejorando muchísimo, cada vez hay más nivel. Creo que el nivel respecto a otros países europeos, por ejemplo, ha subido, que hace unos años estábamos más bajitos. Y a nivel nacional veo que tanto chicos como chicas cada vez somos más, que está muy bien, y cada vez con más nivel y que los juniors y las juniors vienen a tope, que es lo que tiene que ser. Lógicamente me gustaría ganar, pero la verdad que lo que quiero en este campeonato es disfrutar, pasármelo bien, estar con la gente que al final es el día que nos vemos y nos reunimos todos y todas. Y nada, lo que quiero tiempo decir es disfrutar de las mangas, pase lo que pase. La modalidad del longboard cuenta con unas particularidades en cuanto a los criterios de juzgamiento y los requerimientos de las tablas a usar. Es importante que los competidores conozcan cuáles son para potenciar sus opciones en cada manga. Y quién mejor para explicarlo que el jefe de jueces de la competición. El longboard es clásico, con lo cual puntuamos 100% clásico, y después, dependiendo de las maniobras que hagan, dónde las hagan y cómo las hagan, ahí va la puntuación. Lógicamente, las maniobras más complicadas son los hand-ten, cuando están en la punta, que parece que se elevan y que van flotando, ¿vale? Y después también tenemos los hand-hills, que es llegar a la punta, darse la vuelta y dar la vuelta caminando, controlando, siempre cruzando los pies tanto para adelante como para detrás, el estilo también se puntúa, ¿vale? Y, lógicamente, el que vayan fluidos y con mucha clase. El longboard se considera, a partir de 9 pies en adelante, da igual que sea un 9-2, un 9-4, que un 9-10. Las especificaciones de las tablas en cuanto a su longitud mínima no son obstáculos para que se puedan ver sobre el césped del paseo de la playa de Salinas diseños clásicos y otros modelos performance, con gran funcionalidad en el agua. John Garmendia, de Garmendia Surfboards, nos puso al día de las tendencias actuales en los diseños de tablas. Bueno, como requisito mínimo a nivel de tablas, lo que piden es que sean mayor de 9 pies. Entonces, todos los competidores tenemos que medir las tablas antes de que empiece la competición. Hay en el suelo 9 pies marcados y, si es menos que eso, no vale esa tabla. Entonces, todo tiene que ser mayor de 9. Luego, no hay requisitos a cuanto tablas de performance o tablas clásicas o tres quillas o una quilla. Cada uno puede venir con lo que quiera y, bueno, yo justo en este caso he traído un poco dos tipos, ¿no? Como una tabla muy clásica, con cantos 50-50, poco rocker y tal. Y luego he traído otra tabla que tiene un canto más duro atrás porque han dado previsiones de más de metro y medio, según dicen. No sé lo que habrá luego. Y un poco, pues, para surfear ese tipo de condiciones. Ahora, hay como dos vertientes muy grandes. Uno sería el performance, digamos, que son tablas con más rocker, más curvatura, tres quillas, que buscan más la maniobrabilidad, ¿no? Y se hacen puntas. Hoy en día, en el mundo de competición, se está puntuando más bajo ese tipo de surfing. Y lo que más se ve ahora mismo son tablas clásicas, ¿vale? Entonces, son tablas más planitas, cantos 50-50, redonditos, digamos, de principio a fin, single fin, con una sola quilla. Y al final, lo que transmite este tipo de tablas son un surfing relajado, con estilo bonito, no hay nada forzado. O sea, tienes que acompañarle más a la tabla. La competición Open masculina arrancaba con cuatro mangas de Trials. Los dos mejores de cada una de ellas obtenían la clasificación para la ronda de cuartos, donde les esperaban los cabezas de serie. En esta ronda, Alexandro De Martini, John Garmendia, José Luis Berasaluce y Francisco Freitas fueron los mejores. Las semifinales se disputaron en unas condiciones muy complicadas. Y de nuevo sería el italiano con residencia en Cantabria, Alexandro De Martini, el que marcaría las mejores puntuaciones, junto con Francisco Freitas, además de Joel Rodríguez y José Luis Berasaluce. ¡Suscríbete al canal! La final se disputó en condiciones muy duras. Aún así, los cuatro finalistas superaron los 10 puntos en el cómputo total de sus dos mejores olas. Pero fue el vasco José Luis Berasaluce, recién llegado del europeo celebrado en Portugal, el que con una ola excelente de nueve puntos se llevaría la victoria, por delante de Francisco Freitas, Alexandro De Martini y Joel Rodríguez. Sí, la verdad que sí, ahí ha sido un entrenamiento muy bueno. Además, estábamos con la selección de tabla corta también, al cual eso pone tu ritmo aún más alto de entrenamiento, luego de compañerismo también, que nos ha apoyado muchísimo, y te hacen creer cada vez más. Entonces, ya hemos venido con ganas, entrenados, y hemos logrado ganar. Muchísimas gracias, la verdad que muy contento. Las condiciones están bastante extremas, hay dos metros y medio de olas potentes. Me ha costado al principio mucho entrar, pasar el outline, pero me ha cuadrado una ola muy buena, la cual he logrado hacer un nueve. Luego para remontar otra vez, otra pelea, he conseguido al último momento coger otra ola y lograr con la victoria, así que muy contento. En la categoría femenina, Carlota Jauregui fue marcando las mejores puntuaciones desde la ronda de cuartos de final hasta llegar a las semifinales, donde se unieron por la lucha del título nacional Ginger Caimi, Lola Bermúdez, además de Camila Michetti, acabando las cuatro en la gran final femenina. La manga definitiva para conocer a la campeona de España 2023 estuvo muy igualada. Y hasta poco del final, Carlota Jauregui se llevó su quinto título por delante de la jovencísima surfista canaria Ginger Caimi, que durante gran parte de los 25 minutos de la final estuvo en primer lugar. Completaron el podio Lola Bermúdez y Camila Michetti. Pues llevar ya cinco títulos de campeona de España consecutivos, la verdad que ha sido emocionante, porque ya las juniors sobre todo me vienen pisando fuerte y muy bien, muy bien, muy contenta. Lola Bermúdez Además de los veteranos, el Campeonato de España de Lombard también ofreció la oportunidad a los más jóvenes en la categoría sub-18. Francisco Freitas y Daniela Sevillano fueron los que se impusieron en sus respectivas finales. Sí, me gusta bastante el ambiente aquí en España, por eso me gusta competir ahí y sí, Lola Bermúdez está mejorando en España y en Portugal también. Pues no me lo esperaba, había un mar bastante complicado, tenía muchas ganas de revalidar el título y ya que es mi último año estoy súper contenta de acabar así en sub-18 y espero que el año que viene estas tías que están como, vamos, tan genial, espero que consigan también un mejor puesto que este año. La competión oficial dio paso al Campeonato Internacional, otro de los puntos fuertes de la vigésima edición del Salinas Lombard Festival. Aquí la portuguesa Raquel Bento y el mexicano Jonathan Melendrés triunfaron en la categoría Open. ¡Y a México! ¡A México! ¡Bravo! ¡Muy bien! Las finales en estas tres categorías también sufrieron las difíciles condiciones de más reinantes en la playa de Salinas. La experiencia en estas situaciones es un factor importante, siempre a tener en cuenta. En la categoría Máster masculina, la correspondiente a los mayores de 35 años, la victoria viajó hasta Andalucía. El malagueño Miguel Ángel San Pablo se llevó una nueva victoria para su palmarés. Revalidando el título por fin. Las peores condiciones que he cogido nunca, la verdad, en el campeonato, pero bien, se notan los entrenos. Y esta temporada que hemos podido acoger a las grandes ahí con mi compañero Agustín y con Ángel, se nota ahí los resultados aquí arriba. Lo que me llena mucho es ver categorías como Cajuna y Máster que se están animando a competir. Y aquí os digo igual, por favor, animaros que nosotros somos referencia a los que vienen detrás para hacer que el longboard siga creciendo. En el estreno de la categoría Máster femenina en un campeonato de España de longboard, Miriam de Boer se llevó el título de campeona para Cantabria y no podía disimular su alegría por ello. Bueno, primera vez que se hace categoría Máster femenino, así que súper contenta, gracias a María Lafuente, que se lo ha currado, la verdad, para hacer esta categoría y a las chicas que han participado. Con estas condiciones, duro. La competición del Campeonato de España de longboard también disfrutó con el estilo de los más veteranos, los Cajunas y Gran Cajunas. Aquí en un combustible surfista Gran Canario Jorge Juan Cabrera hizo doblete ganando en ambas categorías. La verdad es que encantado de la vida por haber hecho doblete y porque es la primera edición del Gran Cajunas y los que peinamos canas o no peinamos, pues contentos. Al final estar con los finalistas que estaban, que hemos disfrutado, lo que nos ha dejado el mar, porque sí es verdad que esta vez ha estado un poquito más duro. Año tras año me voy enganchando con estas tonterías, ver a los amigos, lo principal, y después intentar escalar, escalar. Bueno, pues yo creo que ya para el próximo año sí que nos volvemos a ver, ya no me queda otra.